Entre la realidad y la fantasía se encuentra una línea muchas veces indistinguible, historias de momentos en que las leyes físicas aparentan detenerse, dando paso a lo inexplicable, que si lo que has considerado real toda tu vida nunca lo fue, te invito a adentrarte en los fallos de la realidad. Un tiempo atrás, cuando tenía 20 años, solía soñar con una mujer de pelo negro, tenía sueños distintos, pero la misma mujer se repetía. En el sueño, esta se llamaba Aurora, llega un punto en que comencé a frustrarme, pues no conocía a esta mujer en la realidad, sin embargo, soñaba todo el tiempo con ella, intenté buscarla en Google, pero no tuve ningún resultado. Al pasar los meses, poco a poco dejé de soñar con ella, pensé que quizás mi cerebro estaba jugándome una broma. Dos años después, en Halloween del 2009, me encontraba en mi carro con un amigo, en una estación de gasolina. Justo cuando nos íbamos a marchar del lugar, recibí una llamada de un número desconocido, así que me detuve por un segundo, tomé el teléfono y lo contesté, pero nadie habló. Había una persona en un auto esperando por mí y comenzó a tocar bocina para que yo saliera del lugar, así que arranqué mi auto y entré en la autopista. Algunos minutos después, un auto de color plateado perdió el control y se estrelló al frente de mí, las personas que iban en el auto murieron al instante. Llamé a la policía y volví a la estación de gasolina para esperarlos. Fue entonces cuando me di cuenta, si no hubiera recibido esa llamada en la que nadie habló, yo hubiese estado en ese accidente. Si solo hubiese salido un minuto antes, no estaría vivo. Por lo que decidí tomar el celular y llamar a ese número desconocido para darle las gracias. El teléfono sonó tres veces y me envió a un correo de voz. En él, decía lo siguiente. Hola, has llamado al teléfono de Aurora. Por favor, deja tu mensaje, nombre y número de teléfono. En ese instante, sentí como se me arizaba la piel. Nunca había sentido algo así en mi vida. La volví a llamar al día siguiente, pues estaba confundido con todo lo que había ocurrido. Ella me contestó y le expliqué todo lo que había pasado, que su llamada me había salvado la vida y los sueños que había tenido con una mujer con ese nombre. Ella me dijo que no sabe cómo su número apareció en mi teléfono, que nunca me había llamado. Fue entonces cuando le pedí su Facebook para ver su cara. Al verla me di cuenta, era ella, la chica con la que había soñado. Al día de hoy, no tengo una clara explicación. Era las 4 de la madrugada, iba de camino a mi trabajo. Ese día estaba lloviendo fuertemente. Habían anunciado una tormenta eléctrica, pero no pensaba que llegaría tan temprano. Cada minuto se podían escuchar estruendos y la electricidad golpeando las montañas y el suelo. Esto no me detuvo. Continué mi camino a mi trabajo por la calle principal. Misma calle que había recorrido los últimos meses. Pero este día era totalmente distinto. Me percaté que por alguna extraña razón, no habían personas de camino a mi trabajo. No habían autos, no habían luces. Es como si mi ciudad estuviese totalmente vacía. Pensé que quizás se debía a la tormenta, pero me estuvo extraño. Después de todo, era lunes. En fin, continué mi camino en mi auto y decidí encender la radio. Pero no captó ninguna señal. Solo se escuchaba el ruido. Estática. Como cuando no captas ninguna emisora. Entonces, comencé a preocuparme. Tomé mi celular. Tampoco tenía señal. Luego a la distancia, vi varios autos. Comencé a acercarme. Fue entonces, cuando sentí un terror indescriptible. Pude ver cinco autos en medio de la calle. Todos volteados. Al principio, pensé que había ocurrido un accidente. Pero este no era el caso. Es como si los autos hubieran sido colocados al revés. Pasé poco a poco por aquel lugar. Intentando entender qué es lo que estaba observando. Habían autos de distintas marcas y distintos modelos. Es como si simplemente los hubiesen abandonados en esa calle misma por la que yo transitaba. Quizás, las personas que los guiaban habían desaparecido. O los autos se habían volteado por alguna razón. Yo no deseaba ser el próximo. Por lo cual, aceleré lo más que pude. De repente, escuché un trueno como si hubiese caído un rayo al frente mío. Al instante, el radio comenzó a sonar. También comenzaron a llegarme mensajes a mi celular. Y la lluvia se detuvo. Es como si hubiese dejado esa tormenta eléctrica atrás. Confundido, continué mi camino. Al llegar a mi trabajo, no había noticias de lo ocurrido. Y los días siguientes, pasé por la misma calle. A la misma hora, todo estaba perfectamente. Y habían otros autos de camino a su trabajo. Lo más extraño, es que al llegar a mi oficina, escuché a mis compañeros decir de que a pesar de que habían anunciado una tormenta eléctrica, aún no había llegado. Al día de hoy, no puedo entender qué es lo que ocurrió ese día. ¿Por qué los autos estaban volteados? ¿Por qué no había nadie en la calle? ¿Por qué no captaba ninguna señal? Y sobre todo, ¿por qué todo aparenta haber mejorado? Al momento que salí de una tormenta, que todos afirmaron que nunca llegó. Tal vez, todo fue casualidad. O quizás, experimenté algo más. La historia que escucharás a continuación, fue publicada en un foro de internet, tras un tiempo de desesperación de una usuaria llamada JustNan. Esta historia dice lo siguiente. En febrero del 2020, fui a ver nieve por primera vez. Mi pareja en ese momento, estuvo conduciendo todo el día, y finalmente, me dejó conducir al final del viaje. Habíamos estado saliendo durante dos meses, y este fue, nuestro primer viaje juntos. Al llegar a la última curva, accidentalmente piso la gasolina de la moto de nieve, en lugar de pisar el freno. Salgo volando por un acantilado, y acabo a 15 metros de profundidad. La moto de nieve, cayó encima de mí, yo estaba boca abajo, y la moto, aún estaba en marcha, podía sentir su movimiento sobre mí. Mi casco había salido volando, y mi cabeza, había golpeado un árbol. Estaba aterrorizado. Mi pareja, había conseguido salir por la parte trasera de la moto, en el último momento del accidente, y estaba intentando salvarme. Pero la nieve era muy profunda, y le costaba mucho bajar, por este empinado precipicio. Mis piernas, estaban totalmente sumergidas en la nieve, y no sabía si estaba paralizado, o se había ocurrido algo peor. Sentía, como poco a poco se apagaba mi vida. Mi pareja, consiguió ayuda de otras personas, que estaban cerca de este lugar, las cuales bajaron para rescatarme. Cuando por fin me sacan, pude ponerme de pie, y fue el momento más feliz de mi vida. No estoy paralizado, no tengo ningún rascuño. Sufrí daños en la cabeza, tal vez, es difícil saberlo al momento. Pero la moto, milagrosamente casi no sufrió daños. Solo una pequeña pieza de plástico en el parabrisas, que estaba agrietada. En retrospectiva, este es el momento donde todo cambió para mí. Pero tienes que entender, que me tomó seis meses aceptarlo. Luego del accidente, toda mi realidad cambió. Como si hubiera cambiado de línea de tiempo. Como si mi vida hubiera terminado en ese lugar, y hubiera sido transportado, aquí, de repente. Se comenzó a hablar de una pandemia. Todo se cerró en unos días. En mi antigua línea de tiempo, había un virus circulando. Pero solo había afectado a pocas personas, y era similar a una gripe. Nada peligroso. Nada de qué preocuparse. Pero el virus de aquí, era mucho peor. También percaté, de que tenía un trabajo distinto. Estábamos de viaje viendo la nieve, porque estaba a punto de comenzar en mi nuevo trabajo. Había firmado el contrato, y sabía lo que implicaba el puesto. Ya no tendría más tiempo para salir. Iba a comenzar, el lunes siguiente. Pero después de este accidente, por alguna razón no podía contactar a mi jefe. Y durante nueve meses, no pude iniciar con mi trabajo. Finalmente, cuando me pude encontrar con mi jefe, este me dijo, que había sido contratado para comenzar en noviembre. Pero yo recuerdo que se supone, que comenzaría antes. Había aceptado el trabajo en febrero. Pero mi jefe me comentó, que yo nunca había ido a la oficina. Sin embargo, recuerdo que él me había mostrado en enero, varias oficinas donde trabajaría. El papel del contrato del trabajo que me mostró, era totalmente distinto, al que yo había firmado en enero. Pensé, que quizás se trataba de un error. Pues mi puesto de trabajo ahora era distinto. El próximo cambio que noté en mi vida, fue el día del accidente. Mi pareja, me maltrató. Al día siguiente estaba llorando, y nunca había pasado algo así. Pensé que estaba traumatizada por el choque, y lo dejé pasar. Pero mi pareja, actuaba como una persona completamente distinta. En la antigua línea de tiempo, yo estaba a una dosis baja de medicación de presión arterial. Al regresar a mi casa, no encontré ninguno de los envases. En esta línea temporal, no tomo ningún tipo de medicación. Durante el año siguiente, una serie de cosas extrañas, que no tienen ningún sentido, siguen ocurriéndome. Hasta el punto, que empiezo a sospechar, de que algo más ocurre. De repente, tengo una enfermedad incurable que antes no tenía. Salgo en fotos de personas, que no tengo idea del contexto ni cuando ocurrieron. Tengo ropa que antes no tenía. Mis amigos, tienen recuerdos míos que no comparto. Cada vez, estoy más deprimido. Siento que no puedo escapar, y no tengo voluntad para ello. Pero, no dejo de pensar, esta, no puede ser mi vida. Simplemente, se siente como si no debería estar aquí. Y finalmente, recuerdo el accidente. Comienzo a pensar, de que tal vez, perdí la vida en esa moto de nieve. Y que ahora estoy, en otra vida, en una línea de tiempo alternativa. Comienzo a resignarme. Pienjo recordar lo que todos dicen. Pienjo aceptar esta vida. Pero, no tengo ningún recuerdo de ella. Y aunque me realicé distintos exámenes físicos. Todo ha salido bien. Antes, no era muy observador con los edificios de mi ciudad. Pero, ahora todo aparenta ser distinto. A la única persona que le he contado esto es a mi hermana. Que sorprendentemente me apoya. Y me pregunta, ¿qué más es diferente aquí? Le explico, que en la otra línea de tiempo. Había una canción que era muy popular. De una cantante, llamada Cherry Crow. Se la canto, pero ella no la recuerda. A pesar, de que la escuchábamos cuando pequeños. Tecleo la letra de la canción en Google. Y esta canción no existe aquí tampoco. Cuanto más estoy en esta línea de tiempo, más olvido la letra y la melodía de la vieja canción. ¿Cómo me siento ahora? He aceptado mi nueva realidad. Me siento mal por mi hermana y mis padres. En esa antigua línea de tiempo. Pues podrían estar lidiando. Aunque posiblemente perdí la vida. En ese extraño accidente de moto de nieve. Pero no hay nada que pueda hacer. Solo estoy haciendo lo mejor que pueda en esta realidad. Siempre fui agnóstico. Pero antes, no creía en distintas líneas de tiempo. Pensaba que películas como el efecto mariposa. Eran conceptos bastante tontos. Ahora no descarto nada. Tampoco descarto que el golpe en mi cabeza. Haya cambiado algo en mí. Y que luego el mundo comenzara a empeorar. Pero quizás. Cambié de realidad ese día. Tal vez perdí la vida. Y mi conciencia. Fue traída hasta aquí. Pero es algo. Que tal vez no podré saber jamás. En el 2015. Tomó notoriedad. El efecto Mandela. Nombre que se le dio. A un supuesto fenómeno. En el que personas. Recordaban los eventos de una forma distinta. O como verdaderamente ocurrieron. Algunos afirmaban. Que se trataba. De recuerdos de un mundo paralelo. O una línea de tiempo distinta a la nuestra. Pero mucho antes. De tomar notoriedad. Este fenómeno. En internet. Ya no existían. Decenas de historias. Sobre personas. Que recordaban un programa. Que nunca existió. Candle Cove. Lo que hoy por hoy. Es una de las leyendas. Más famosas. En internet. Todo comenzó hace unos años. Cuando un usuario de internet. Publicó en un foro. Una pregunta sobre un programa. Que fue transmitido en los años 70. La publicación. Decía lo siguiente. Alguien recuerda este programa infantil. Se llamaba. Candle Cove. Tenía 6 o 7 años de edad. Cuando salía. No he podido encontrar. Ninguna referencia sobre este programa. Pero creo. Que salía en una estación local. Por ahí. En el 1971. O en el 1972. En ese entonces. Yo vivía en Ironton. No me acuerdo del canal. Pero recuerdo. Que lo pasaban a eso. De las 4 de la tarde. Luego de la publicación. Otras personas. Comenzaron a afirmar. Que habían visto este programa. Que lo recordaban. Que lo habían pasado en el canal 58. Que se trataba. De una marioneta pirata. Que hablaba con una niña en su cueva. Algunos comenzaron a decir. Que el programa. Trataba sobre esta niña. Que se imaginaba. Que tenía aventuras con piratas. Pero que el tono de la serie. Era un tanto macabro. Que el pirata. Era una marioneta. Creada a partir de pedazos de otras. Y que esto. Le había causado pesadillas. A muchos. El villano de esta serie. Era uno que se llamaba. El robapieles. De un aspecto tétrico. Una cadávera sucia. Y con ojos demasiado grandes. Y que cargaba una capa. Luego de intercambiar varios comentarios. El usuario. Publicó el siguiente mensaje. Me alegro que lo recuerden. Pues solía tener un horrible recuerdo. Como un mal sueño. Al terminar la canción del inicio del programa. El show. Aparecía de una pantalla negra. Y todos los personajes. Estaban ahí. Pero la cámara. Como que se cortaba cada una de sus caras. Y todos. Estaban gritando. Las marionetas. Se movían de una manera extraña. Solo habían gritos. La niña. Solo se quejaba y lloraba. Como si llevara horas soportando todo un tormento. Me desperté muchas veces con esta pesadilla. Y solía mojar mi cama cada vez que la tenía. La usuaria. Jaren. Le contestó lo siguiente. Oh dios. Si la niñita. Janice. Me acuerdo haberla visto temblar. Y arroba pieles. Irritaba a través de sus delgados dientes. Su quiada se movía tan agresivamente. Que creía que se iba a desprender de los hilos. Me acuerdo que la apagué. Y fue la última vez que vi el programa. Corrí para decirle a mi hermano. Pero no tuvimos el valor de encender la televisión. Es en este momento. Que se vuelve un tanto extraño la historia. El usuario. Mike Painter. Escribió el siguiente mensaje. Visité a mi mamá hoy al asilo. Le pregunté. Sobre cuando era pequeño. A principios de los años 70. Cuando tenía 8 o 9 años. Le pregunté. Si se acordaba de un programa infantil. Candle Cove. Ella se sorprendió. Que recordara esto. Y le pregunté por qué. Y ella me dijo. Porque se me hacía rarísimo. Que me dijeras. Voy a ver Candle Cove mamá. Y luego ponías la televisión. En un canal estático. Veías. Pura estática por 30 minutos. Tenías una enorme imaginación. Con tu programa de piratas. Hijo. Por más que miles de personas. Intentaron encontrar. Un capítulo de esta serie. Fue imposible. Es como si solamente. Hubiese existido en la mente. De las personas que lo vieron. Como si los niños. Que una vez vieron el programa. Pudieran recordarlo. Pero nadie más. Lo hubiese visto. Esto se convirtió. En una de las leyendas. Más contadas en internet. Leyenda que hasta el día de hoy. Se asegura. Ser real por muchos. Ahora bien. Esta historia. Tomó un giro bastante interesante. Cuando el artista. Chris Straub. En el 2009. Afirmó. Que él había sido el creador. De esta historia. Y vendió los derechos. Al canal Sci-Fi. Los que en el 2016. Transmitieron. Un programa piloto. De esta serie. Al día de hoy. Muchos opinan. Que Chris Straub. Sacó provecho. De esta historia. Del programa. Pues es recordado. Por muchas personas. Pero nadie. Pudo probar. Que existía. Aunque otros piensan. Que verdaderamente. Chris. Creó esta historia. Y que solamente. Los que dicen. Recordar este programa. Intentan. Avivar la leyenda. Pues no existe evidencia. De que una vez. Existió. Lo que si es cierto. Es que es una de las leyendas. Actualmente. Más famosas. En internet. Que inspiraron la creación. De una serie de televisión. Y que miles de personas. Actualmente. Aún afirman. Que cuando eran pequeños. Vieron este programa. De televisión. Aunque el día de hoy. Nadie las crea. Y piensen. Que se trata de una leyenda. Más de internet. Pero que si tenían razón. Y que de verdad. Vieron este programa. Porque solamente. Ellos podían verlo. O porque. No existe evidencia. De que una vez. Candle Cove. Fue transmitido. De pequeño. Solía tener la misma pesadilla recurrente. Un hombre se acercaba entre las llamas. Y sentía un horror indescriptible. Luego despertaba gritando. El fuego. Se sentía como si estuviese tocando mi cuerpo. Y podía escuchar el ruido de los cristales rompiéndose. Desde que tengo uso de mi memoria. Esta pesadilla era recurrente. Tanto así. Que mis padres decían. Que cuando apenas era un bebé. Solía despertar gritando en la madrugada. Como si esta pesadilla. Siempre me hubiese acompañado. Siempre. Era la misma historia. Me encontraba por alguna razón atrapado. Escuchaba cristales rompiéndose. Y una calor indescriptible. Un hombre. Se acercaba entre unas llamas. Y decía estas palabras. Aún. Está vivo. Por mucho tiempo intenté comprender. Qué significaba esta pesadilla. Pero con el tiempo entendí. Que era algo. Que me acompañaría para siempre. Algunos de mis amigos decían. Que era la forma. De cómo perdí la vida anterior. Que no era una pesadilla. Sino más bien. Un recuerdo. Pero no deseaba pensar en esto. Con el tiempo. Estas pesadillas. Fueron menos frecuentes. Aunque a veces. Solía despertar gritando en la noche. Que me sacaran. De ese lugar. Al pasar los años. Pensé. Que me había curado. Solo a veces. En mis sueños. Escuchaba esa voz. Que repetía. Aún está vivo. Mi vida continuó relativamente normal. Conseguí un trabajo de noche. Y me ofrecieron. Una buena posición. Es aquí que comienza lo extraño en la historia. Una de esas noches. Salía del trabajo. Y me comencé a quedar dormido. Era común para mí. El salir cansado. A tal nivel de que casi no podía ni conducir. Y pasó. Lo que muchos me decían. O me habían advertido. Me quedé dormido conduciendo. Quizás. Pasaron minutos. O segundos. Desde que cerré los ojos. Solo recuerdo el golpe. Del auto contra la verja de metal. Seguido por distintos árboles rompiéndose. El golpe fue tal. Que perdí el conocimiento. No sé cuánto tiempo pasó. Pero cuando nuevamente abrí mis ojos. Estaba rodeado de cristales rotos. Un olor muy fuerte. Como si algo se estuviese quemando. Pudo observar. Como el auto estaba comenzando a prenderse en fuego. Realmente me desesperé. No podía creer. Que estaba en esa situación. Estaba atrapado. En un auto que se estaba prendiendo en fuego. Y al parecer. El impacto del auto a los árboles. Había dañado la puerta. Estaba atrapado. Sentí un miedo. Como jamás había sentido. Quizás. Un miedo similar al de mis pesadillas. El fuego comenzó a crecer cada vez más. Y escuchaba a lo lejos. La gente gritando. Aunque no podía entender lo que decían. En esos instantes. Una persona. Se acercó al auto. Quizás para observar. Como yo me encontraba. Y entonces. Dijo esas palabras. Que recuerdo desde que apenas. Era un niño. Las palabras. Aún. Está vivo. A pesar de que estaba en esta situación. Tan confusa. Y el golpe. Había sido muy fuerte. Pude reconocer. Lo que me estaba ocurriendo. Como si yo hubiese experimentado eso mismo. Miles de veces antes. Pero esta vez. No era una pesadilla. Las personas. Comenzaron a golpear la puerta. Y lograron liberarme. Mis heridas. Fueron menores. No pasó de ser un mal rato. Pero desde ese día. No he soñado. Ni una vez más. Con aquel fuego. Con el accidente. O con la voz de aquel hombre. Es como si ese evento. Hubiese sido tan traumático. Que afectó toda mi vida. Incluso. Aún cuando no la había experimentado. Algunos le llaman premonición. Otros casualidad. Solo me quedé con esa duda. Que pasaría entonces. Si pudiera recordar. Aunque sea un evento del futuro. Tal vez. Así es como casi pierdo la vida. Y lo que sea que me ocurrió. Y aunque lo soñé miles de veces antes. No estuve preparado. Hace varios años. Comencé a leer. Y ver videos sobre sueños lúcidos. Este fenómeno. Que ocurre mientras dormimos. Algunas personas. Son capaces de percatarse. Que están soñando. E incluso. Controlar todo lo que ocurre en el mismo. Por más que lo intenté. Para mí. Era algo muy difícil. Dormía como siempre. Y al despertar. No recordaba nada. De lo que había ocurrido. Buscando un poco más en internet. Me topé con una aplicación de Android. Llamada. Sleep as Android. O duerme como un androide. La cual. Tiene muchas funciones. Para vigilar los estados de sueño. Me llamó la atención. Una opción. Que venía con esta aplicación. Que se llamaba. Lucid Dreams. O sueños lúcidos. Esta función. Funcionaba de la siguiente manera. El celular. Iba midiendo el tiempo en el que estabas dormido. Y cuando llegabas. A una etapa profunda de sueño. Llamada REM. Se activaba una voz de una persona. Que repetía las siguientes palabras. You are dreaming. O tú estás. Soñando. Si escuchas estas palabras. Mientras estás durmiendo. Podrías cobrar lucidez dentro de tu sueño. Y así. Comenzar a controlarlo. Por lo que me preparé. Y me puse unos audífonos con el teléfono. Y entonces. Me fui a dormir. Pero los primeros días. No funcionó esto conmigo. Simplemente despertaba como de costumbre. Unas semanas después de instalar esta aplicación. Me encontraba en mi trabajo. Terminando. Unas tareas. Cuando comencé a escuchar una voz. Que se acercaba a lo lejos. Y repetía. You are dreaming. Estás. Soñando. Tomé mi teléfono. Para verificar. Que no fuese que la aplicación se había abierto sin darme cuenta. Pero este no fue el caso. Mi teléfono. Estaba totalmente apagado. Esto me asustó bastante y me levanté. Pero segundos después. Desperté en mi cuarto. Con el sol dándome en la cara. Todo había sido un sueño. Había sido uno lúcido. Gracias a esta aplicación. Un poco desconcertado. Me levanté. Y fui a ducharme. Y entonces. Decidí continuar mi día. Y viajar a mi trabajo. En el auto. Prendí el radio. Y fue entonces cuando lo escuché. La misma voz de nuevo. Diciéndome que estaba durmiendo. You are dreaming. No podía creer lo que escuchaba. Intenté apagar el radio. Pero la voz se mantenía. Nuevamente. La ansiedad tomó parte de mi cuerpo. Y desperté en mi cama. Como si estuviese. En distintos estados de sueño. Una vez despierto. Nuevamente. Apagué la aplicación de mi celular. E intenté verificar. Si aún estaba durmiendo. Pero todo parecía muy real. Decidí continuar mi día. Como de costumbre. Pero esto no se detuvo. Durante el día. Volví a escuchar una voz. Que me repetía continuamente. Estás durmiendo. You are dreaming. Y nuevamente. Despertaba en mi cuarto. Como si estuviese atrapado. En un sueño lúcido eterno. Un ciclo interminable. En el que despertaría. Una y otra vez. Esto. Me ocurrió unas tres o cuatro veces más. Y luego se detuvo. Al fin. Pude continuar mi vida como de costumbre. Luego de esta experiencia. Pasé una semana dudando sobre la realidad. Pensando. Que quizás vivía en un sueño lúcido. Esperando el momento. Que se escuchara una voz. Acercándose a lo lejos. Y me dijera. Estás soñando. Quizás. Algún día nuevamente la escuche. Pues quizás continuó. En un sueño lúcido. Mis padres decían. Que de pequeño. Solía tener mucha imaginación. Pero hoy. No estoy tan seguro de eso. Recuerdo. Que de niño tenía una amiga llamada Cristina. Esta vivía en una casa cercana a la mía. Y todas las tardes. Salíamos a jugar a la calle. Ella tenía mi misma edad. E incluso. Compartíamos casi el mismo día de nacimiento. Yo cumplía dos días antes que ella. Por lo que generalmente. Celebrábamos una fiesta en conjunto. Cuando cumplí siete años de edad. No volví a verla. Su casa. Siempre permanecía vacía. Nadie podía explicar a dónde había ido. Así. Pasó el tiempo. Poco a poco fui borrando los recuerdos de mi niñez. Pero si algo recordaba vivamente. Era la amiga. Que una vez perdí. Habían pasado doce años desde la última vez que vi a Cristina. Pero mientras me encontraba caminando en la universidad. La vi sentada. Al otro lado de un pasillo. Había cambiado bastante. Pero aún. Podía reconocerla. Con miedo. Fui y me presenté. Para ver si ella me recordaba. Su mirada se encontraba vacía. Quizás. Intentando comprender lo que le estaba diciendo. Le expliqué. Que yo era aquel niño con el que pasó tanto tiempo. Y cuán sorpresivo era para mí encontrarla en ese lugar. Sin embargo. Ella me dijo. Que se había mudado hace un mes a este país. Y que no sabía quién yo era. Le pregunté. Si su nombre era Cristina. Y dije su fecha de cumpleaños. Esto le sorprendió bastante. Me dijo que si estaba intentando jugarle una broma. Que quien me había dado esa información. Su nombre. Si era Cristina. Y su fecha de cumpleaños también coincidía. Pero nunca había vivido en este lugar. Ni recordaba quién yo era. Le dije. Que al día siguiente. Volvería con fotografías. Pues sabía. Que tenía varias de mis cumpleaños. Donde ella seguramente estaría. Decidí ir a la casa de mis padres. Para así tomar un álbum de cumpleaños. Y tomar una fotografía en la que Cristina salía. Entré a mi antiguo dormitorio. Y comencé a verificar estas fotos. Extrañamente. En algunas fotografías. Se podía ver una silla vacía junto a mí. Fue entonces cuando le pregunté a mi madre. Si recordaba a Cristina. Una niña. Que vivía junto a nuestro hogar. Ella sonrió. Y me dijo. Que tenía mucha imaginación. Cuando pequeño. Tenía una amiga imaginaria llamada Cristina. Solía hablar con ella todo el tiempo. Y hasta pedir. Que se le guardara un asiento. Pero ella no era real. Confundido. Casi no pude dormir esa noche. No entendía nada de lo que ocurría. Al día siguiente. La encontré de nuevo sentada en el mismo lugar. Pero esta vez. Fue ella quien comenzó a hablarme. Me dijo. Que el día anterior llamó a su padre. Para ver. Si alguna vez había visitado la calle donde yo vivía. Me dijo. Que esta pregunta tomó por sorpresa a su padre. El cual le dijo como sabía de ese lugar. Es que cuando Cristina tenía dos años. Su padre. Había comprado la casa frente a la mía. Pero la muerte inesperada de su madre. Los llevó. A no mudarse a este sitio. Quizás. Puedo recordar una versión de la realidad. Donde Cristina fue mi vecina. Pero porque solamente yo la veía. Porque todos pensaban. Que era mi amiga imaginaria. Mis padres decían. Que de pequeño solía tener mucha imaginación. Pero hoy. No estoy tan seguro de eso. Era mi último semestre en el colegio. Iba caminando por el estacionamiento. Sin darme cuenta. Que le estaba impidiendo el paso. A uno de los jugadores del equipo de fútbol. Quien estaba intentando salir en su auto. Esto le molestó bastante. Tanto. Que se bajó de su carro. Y me golpeó en la cabeza. Vi como el suelo. Se acercaba a mi cara. Mientras caía inconsciente. Luego de este incidente. Conocí. A una mujer maravillosa. La cual. Intenté que saliera conmigo durante meses. A pesar. De que otros chicos estaban tras de ella. Nunca me di por vencido. Y finalmente pude conquistarla. Dos años después. Nos casamos. Y poco tiempo después. Nació nuestra hija. Tenía un gran trabajo. Y mi esposa trabajaba desde la casa. Cuando mi hija. Cumplió dos años de edad. Nació mi segundo hijo. Lo cual. Fue la alegría de mi vida. Entraba al cuarto de mis hijos. Todos los días. Antes de irme a trabajar. Pues estaba tan agradecido. De lo que tenía. Un día. Sentado en la cama. Noté. Que algo extraño ocurría. Con la lámpara de nuestro cuarto. Y era como si esta estuviese invertida. Como si hubiese. Cambiado su perspectiva. No podía dejar de observar la lámpara. Deseaba entender. Por qué tenía esa extraña forma. Dejé de comer. Dejé de trabajar. Solo pasaba mi tiempo. Intentando entender. Que era lo que me atraía tanto de ella. Mi esposa se preocupó demasiado. Intentó conseguir ayuda profesional. Pero yo les decía a todos. Que algo no estaba bien con esa lámpara. Necesitaba saber que era. Mi esposa preocupada. Decidió marcharse con los niños. A la casa de su madre. Pero mientras ella se iba. Fue en ese momento que lo comprendí. La lámpara no era real. O nuestra casa. Tampoco mi esposa o mis hijos. Nada lo es. Mientras más observaba esto. Todo comenzó a cambiar de tamaño. La lámpara comenzó a expandirse. Como si finalmente. Toda mi realidad se desintegrara. De momento. Mi visión se tornó en rojo. Comencé a escuchar gritos. Y empecé a percatarme de un gran dolor en la cabeza. Fue entonces. Cuando abrí mis ojos. Me encontraba tendido en el suelo del estacionamiento de mi colegio. Rodeado de personas que gritaban pidiendo ayuda. No comprendía lo que pasaba. Hasta que vi. Al jugador de fútbol. Segundos antes. Este me había atacado. Pero para mí. Habían pasado 10 años en mi mente. Pasé un tiempo en el hospital. Y luego. Varios años con una depresión muy grave. Llorando la pérdida de mi esposa y mis hijos. Pensando. Que terminaría volviéndome loco. Acostándome a dormir con la esperanza. De verlos nuevamente. A veces. Con el borde de mi ojo. Logro ver la sombra de mi hijo. Pero rápidamente se desvanece. Mientras estuve inconsciente. Esos segundos en el estacionamiento. Viví una vida completamente distinta. A la cual. Desearía volver. Era las 2 de la mañana. Me encontraba en mi habitación. Aburrido. Pensando que hacer. No tenía muchas opciones. Pues mi apartamento estaba vacío. Acababa de mudarme esa misma semana. A un nuevo lugar. Me habían asignado. Un octavo piso. El último piso del edificio. En donde vivía. Era un inconveniente. Pues no me gustaba vivir tan alto. Pero el precio era bueno. En fin. Decidí instalar el televisor inteligente. Que tenía. Y así verificar. Si podía captar la señal de algún canal. Luego de varios minutos. Me di cuenta. Que necesitaba una antena digital. Y desistí. Luego me moví a las opciones del wifi. Hasta entonces. No había puesto internet en el piso. Pero noté algo extraño. Había una señal de internet abierta. Decía. Y. Piso 9. Algo que me resultó un tanto extraño. Pero al estar abierta la conexión. Me unía a ella. Era justamente lo que necesitaba. Procedí a conectar mi televisión. Y verificar las opciones. Al principio iba muy lento. Apenas podía verlas. Decidí verificar en Netflix. Y me percaté de algo extraño. La mayoría de las películas. En vez de títulos. Tenían números. Y las imágenes. No cargaban del todo. Las que lo hicieron. Mostraban películas que aún no había visto. A pesar de que tenían la misma estructura de colores. Era un tanto distinto. La plataforma. En vez de ser roja y negra. Era azul y negra. Entre estas películas que nunca había visto. Estaba. E.T. 2. Una película de Spider-Man de Tobey Maguire. Que nunca había visto tampoco. Incluso. Una película de Superman. Con Nicolas Cage de protagonista. Continué observando los títulos. Y bajé hasta la sección de documentales. Fue entonces cuando me percaté. Que no solamente los títulos y las fotografías estaban mal. Había algo más. Vi un documental que se llamaba. La vida después de la presidencia. La foto. Era parecida a John F. Kennedy. Pero se veía más viejo. Mismo presidente. Que no terminó su mandato. Pues fue asesinado. Continué bajando. Vi una foto con varios científicos. Lo que aparentaba ser un documental de ciencia. Y el título era. ¿Cómo logramos contactarnos con el otro lado? Rápidamente traté de reproducir este documental de Kennedy. Así como el documental de ciencia. Pero solo pude ver unos segundos. Varios fragmentos. Kennedy. Se veía un poco más viejo que en la imagen. De pronto. Se desconectó el televisor del internet. Verifiqué para volverme a conectar. Pero el wifi ya no estaba. Pasaron varios minutos. Horas y días. Y nunca más apareció ese wifi. Posteriormente puse internet en mi apartamento. Y volví a verificar Netflix. Pero esta vez. Todo era normal. No pude encontrar esas películas o series. Lo más extraño. Es que luego de verificar en internet. Muchos de los títulos que vi en ese lugar. Habían sido cancelados. Antes de ser grabados. Como fue en el caso. De la película de Superman con Nicolas Cage. Es como si hubiese captado una señal de internet de otro lugar. Y por un instante pude ver lo que ellos observaban. Una realidad. Donde el presidente Kennedy vivió. Luego recordé el nombre del wifi. Y piso 9. Pero mi edificio. Solo tenía 8. Quizás. Algún día pueda volver a conectarme. Tenía 8 años de edad. Mi familia decidió ir de vacaciones a un lugar en Chicago, Estados Unidos. Nos quedamos en un hotel durante dos semanas. Todos los días en la tarde. Iba con mis hermanos a nadar en la alberca. Luego subí al cuarto donde estábamos. A cambiarme. Para ir a cenar. Esto se convirtió en una rutina diaria. Durante el tiempo. Que estuvimos en el hotel. Pero algo extraño ocurrió. Cuando faltaban dos días para volver a nuestro hogar. Ese día. Pasé todo el tiempo en la alberca. Cerca de las 5 de la tarde. No había comido nada. Por lo cual. Decidí volver al cuarto y cambiarme. Para ir a cenar. Tomé el elevador. El hotel. Solo tenía un elevador. Y 12 pisos. Presioné el número 7. Pues era el lugar. Donde estaba el cuarto de mis familiares. Al llegar al piso. Todo se veía distinto. Como si algo hubiera cambiado. El color de los pasillos. Y la forma de los cuartos. No era como los recordaba. Además. De que en el corredor anteriormente. Al final había un cristal. Donde podía observar la alberca. Pero esta vez no había nada. El corredor terminaba. Con una pared color blanca. Comencé a tocar la puerta del cuarto. Donde pensé que me quedaba. Pero nadie respondía. En ese momento. Tuvo un mal presentimiento. Quizás. Me había equivocado de piso. O de cuarto. O estaba en otro lugar. Me volteé. Confirme que en efecto. El elevador se había detenido. En el piso número 7. Nuevamente toqué la puerta. Esta vez aún más desesperado. De repente. Una anciana la abrió. Se me quedó mirando. Y dijo las siguientes palabras. Ya te dije que este no era tu cuarto. Que te habías equivocado. Vete. Estoy hablando con mi hijo por teléfono. Tu madre. Va a buscarte. Pero esta era la primera vez que yo tocaba su puerta. No entendí por qué esta mujer. Decía que ya me había dicho que este no era mi cuarto. Luego la cerró. Confundido. Corrí al elevador. Este se abrió. Pero no había nadie dentro. Algo estaba pasando. Pero no podía entender lo que era. El elevador. Nuevamente se cerró automáticamente. Y a los 30 segundos. Volvió a abrirse. Esta vez. Mi madre estaba parada en él. Llorando. Al verme corrió hacia mí. Preguntándome dónde había estado todo ese tiempo. Tomó mi mano. Y entramos al elevador. Presionó el piso número 7. El elevador no se movió. Pero abrió sus puertas. Y pude ver a mis familiares preocupados. Mis hermanos corrieron hacia mí. Preguntándome qué había pasado. Según me dijeron. Había desaparecido por casi una hora. Nadie me había visto. Incluso al verificar las cámaras. Se vio como yo entré al elevador. Pero no cuando salí. Pero lo más extraño. Es que mi madre. No recuerda cómo me había encontrado. Le dije que yo estaba en el piso número 7. Pero al revisar las cámaras. Solo la ven a ella entrando al elevador. Y a los 5 minutos se abre la puerta junto a mí. Mientras les explicaba lo que había ocurrido. Aún estaba mojado por la alberca. Como acabando de salir de ella. Para mí. Solo habían pasado 5 minutos. Pero para mi familia. Yo había estado desaparecido más de una hora. Pregunté por aquella anciana. Pero nadie sabía a lo que me refería. Nadie. Recordaba a una anciana en aquel hotel. Y nunca tuve una explicación clara de lo que ocurrió. Desde muy pequeño. Solía tener un pasatiempo no tan común para los de mi edad. Cada película o serie animada que me gustaba. Solía recordar de memoria sus diálogos. Veía las películas una y otra vez. Intentando aprender cada línea. Cada emoción transmitida por mis actores favoritos. Cuando tenía 10 años de edad. Varios de mis amigos visitaron mi hogar para jugar. Luego de pasar un día relativamente normal. Decidimos sentarnos y ver televisión. Tomé varios VHS. Ese día había experimentado este sentimiento. Que sentimos al pensar. Que ya hemos vivido anteriormente ese día. Pero como era pequeño. No sabía exactamente cómo se llamaba. Solo que al despertar esa mañana. Sentía que todo se estaba repitiendo. Ahora bien. Yo con mis amigos. Comenzamos a ver distintas películas. Y a ninguno le agradaba a las que yo tenía en el VHS. Por lo cual. Decidí prender el televisor. Comenzamos a cambiar canales. Hasta que finalmente llegamos al canal 5. Donde se transmitía una película. De un policía. Que salía de la pantalla grande. Para ayudar a un chico. Como siempre. Comencé a recitar las líneas de la película. Pues era una de las que ya había visto múltiples veces. Esto sorprendió a mis amigos. Los que me preguntaron. Cómo me sabía las líneas. Les expliqué. Que ese era mi pasatiempo. Que aprendí a las líneas de películas que me gustaban. Ellos se quedaron callados. Uno de mis amigos dijo. Que esto no era posible. Pues en el canal decía. Que la película era un estreno. Que hace cuánto la había visto. En ese momento. Sentí nuevamente ese déjà vu. Intenté recordar el momento en el que vi la película. Sin embargo no pude. Pero cada línea la sabía de memoria. En ese momento. Entró uno de mis hermanos a ver lo que veíamos. Y se tornó aún más extraña la situación. Pude predecir cada palabra que salía de su boca. Antes de que éste las dijera. Durante unos minutos. Pude saber cada cosa que decían mis amigos. Antes de que lo dijeran. Incluso. Comencé a hablar de forma simultánea con ellos. Para demostrarlo. Mis amigos se sorprendieron. Pensaban. Era algún truco de magia. Yo no entendía qué es lo que pasaba. Atribuía esto a que quizás. Podría predecir qué es lo que ellos dirían. Pero después de varios minutos. Ese sentimiento de déjà vu. Comenzó a desaparecer. Y al mirar de nuevo la película. No pude recordar más ningún diálogo. Pensé. Esto quizás era casualidad. O cualquier otra cosa. Al tiempo supe lo que significaba déjà vu. Y que no era la única persona en experimentarlo. Por alguna razón. Por varios minutos. Pude predecir qué ocurriría ese día. Como si tuviera acceso a unas memorias. Que aún no se habían formado. Un recuerdo de algo antes vivido. Pero que pasaría en el futuro. De vez en cuando experimento este sentimiento de déjà vu. De que he vivido anteriormente esta vida. Que por alguna razón. Todo se está repitiendo. Sin embargo. No he podido predecir más nada. Como cuando tenía 10 años de edad. Quizás. Tú tengas respuesta. Todo ocurrió un 12 de septiembre del 2015. Ese día. Fue en el que morí. Habían transcurrido dos semanas. Desde que inicié mis clases en la escuela superior. Una que se encontraba. Un poco lejos de mi casa. Hay un tren que pasa. Cerca de un lago que está cerca de mi escuela. Para llegar a mi casa. Tengo que rodear ese lago. Y pasar por las vías del tren. Si estas vías no existieran. Podría ahorrarme más de la mitad del tiempo. Que me toma llegar a la escuela. O regresar a mi casa. Cerca del lago. Hay unas vías del tren abandonadas. A más de 15 pies de altura. Pero que puedes acceder a ellas. Por un camino de la escuela. Ese día. Decidí encontrar un atajo. Para volver más temprano a mi casa. Comencé a caminar por las vías del tren. Hasta que finalmente llegué. A ese lugar que se encontraba a 15 pies de altura. Pensé. Que no sería tan alto. Decidí lanzarme a esas vías del tren. A la orilla del lago. Al momento de lanzarme. Todo se fue en negro. Lo próximo que recuerdo. Es estar semi-consciente en una ambulancia. Todo estaba borroso. Podía escuchar a los paramédicos gritando desesperados. No podía mover las piernas. Pensé. Que quizás me las había fracturado. O mi espalda. Esto continuó varios minutos. Finalmente llegamos al hospital. Podía escuchar personas gritando. Diciendo que me llevaran a emergencias. Que me estaban perdiendo. Poco a poco. Perdió aún más la conciencia. Hasta que finalmente todo se fue en negro. Pasó como una hora. Desde el momento que había saltado. Hasta ese instante. Que finalmente perdí el conocimiento de lo que ocurría. Pero es entonces cuando todo cambió. Desperté. Abrí mis ojos. Estaba en el suelo. Como si lo que hubiera vivido previamente. Hubiese sido un sueño. Había golpeado el suelo con mi cabeza. E intenté pararme. Esta vez estaba completamente consciente de lo que había ocurrido. Pude ver un auto cerca del lago estacionado. Ellos llamaron a la ambulancia al verme caer. Pero es ahora. Que esta historia se torna aún más extraña. Al llegar la ambulancia. Y bajarse los paramédicos. Eran los mismos que recordaba la primera vez. Pensé al principio que se trataba de coincidencia. Pero me llevaron al mismo hospital. Esta vez. Mis heridas eran menores. Y estuve consciente todo el tiempo. Es como si hubiese vivido dos realidades. Una. En la que no pude sobrevivir la caída. Que me golpea la cabeza. Y otra. En la que mis heridas. Fueron menores. Y pude recuperarme. Siento que me fue dada una segunda oportunidad. Pero no dejo de pensar. Que quizás en otro lugar. Verdaderamente morí. Recordaré ese día. Como el día. Que casi pierdo la vida. Pero que pude regresar. O tal vez. No lo hice en otro lugar. Hace varias noches. Estaba con un amigo viendo televisión. Cuando salió un anuncio. Sobre los momentos de infancia. Mientras observaba este anuncio. Dude recordar algo. Que había olvidado hace mucho tiempo. Cuando apenas tenía 4 a 5 años de edad. Mis padres. Me compraron un troller car. Uno de estos autos eléctricos. Que puedes conducir. Por distintos lugares. Me gustaba demasiado. Hasta que un día simplemente desapareció. Recordaba. Que le había preguntado a mis padres. Donde estaba este auto. Pero nunca tuve una respuesta. Pero al ver este anuncio. Que hablaba sobre la infancia. Comencé a recordar. Lo que ocurrió con aquel auto. Recuerdo que un día. Me encontraba cerca de la piscina de la casa. Conduciendo. Este auto a toda velocidad. Mientras nadie me observaba. Por alguna razón. El auto se descontroló. Y terminé cayendo a la piscina. Puedo recordar. Como el auto comenzó a hundirse conmigo dentro. Como el agua. Empezó a rodearme. Luego. Recuerdo estar en el fondo de la piscina. Observando a las personas arriba de mi. Mientras estos se movían. Intentando rescatarme. Luego. Todo se fue a negro. Después de este recuerdo. Pensé que casi había perdido la vida. Por causa de este auto. Y que quizás. Esta fue la razón por la que mis padres. Decidieron alejarlo de mi. No me dejaron más nunca conducirlo. Pues casi casi muero. Entonces. Fui a la casa de mis padres. A contarles. Lo que había recordado. Pero es en estos instantes. Que esta historia se torna un tanto extraña. Ninguno de mis padres recuerda. Haberme comprado uno de estos carros. Ellos. Solían retratar cada juguete que me regalaban. Pero no existe evidencia. De ningún juguete de este tipo. Quizás. Puedo recordar eventos que nunca ocurrieron. Pues después de todo. Nunca tuve ese auto. O tal vez. Estoy recordando algo. Que no ocurrió en esta línea de tiempo. Un lugar. Donde perdí mi vida. Por estar jugando con un carro. Que nunca tuve en esta realidad. Las respuestas. Puede que nunca lleguen. Pero continuo recordándolo. Como si realmente hubiese ocurrido. Llevaba un tiempo con problemas en la garganta. Por lo que decidí sacar cita con un doctor. La cita. Fue un día en semana. Luego de mi turno de trabajo. Todo transcurrió como lo esperado. Luego de explicarle al doctor lo que ocurría. Comenzó a prescribirme unas medicinas. Mientras conversábamos. Una persona abrió la puerta del consultorio. Yo me encontraba de espaldas a la puerta. Solo pude ver la cara de molestia del doctor. Que le dijo al hombre. Si por favor podía esperar en la sala. En lo que terminaba conmigo. Pero ocurrió algo. Que aún no he podido sacarme de mi cabeza. Con el rabo del ojo. Me di cuenta que era un hombre alto. Y a pesar de que el doctor le dijo que se marchara. Se quedó quieto en la puerta. Fue entonces cuando me viré y le observé. Para saber el por qué no se movía. Pero noté algo raro en su cara. Es como si estuviera borrosa. Como si no pudiera distinguir muy bien. Todas sus fracciones. Esto me confundió bastante. Rápidamente aparté la mirada. Pero la curiosidad. Me llevó a volverlo a mirar. Lo que vi. Es difícil ponerlo en palabras. De la mejor forma que lo puedo describir. Es como si fuese un error. O un glitch. Un imagen corrupta de video. La cara del hombre ahora se mostraba. Con distintos colores y errores. Como si estuviera pixelada. Esto ocurría intermitentemente. Podía ver su cara normal. Pero nuevamente. Por milésimas de segundo. Podía observar esta distorsión. No podía entender que pasaba. Pero dejé de mirarle por miedo. A que este hombre me preguntara por qué lo observaba. Quizás. Era una alucinación mía. Asustado. Miré al doctor. Pensé que quizás. Yo lo había visto mal. Tal vez por mi falta de sueño. O las pastillas que estaba tomando para los problemas de la garganta. Luego de varios segundos. El hombre cerró la puerta. Y volvió a la sala de espera. Hubo un silencio por varios minutos. No me atrevía a decirle nada al doctor. Y este. Solo miraba su computadora. Pero entonces. El doctor miró sus apuntes. Y me dio las prescripciones. Y me dio las prescripciones. En ese momento comprendí. Que sea lo que sea que haya visto. El doctor también lo vio. Pero no estuvo dispuesto a confirmármelo. Simplemente cambió el tema. Me entregó los papeles. Y me pidió que me marchara. Salí caminando de la oficina. Y vi a ese hombre sentado esperando en la sala. Su cara era normal. Como si nada hubiese ocurrido. Hasta el día de hoy me pregunto. Que fue lo que pasó ese día. Y a veces al mirar a las personas temo. De que esto vuelva a repetirse. Hace tres años estaba en mi casa. Con mi hija adulta. También estaban sus dos gatos. Me desperté temprano. Hice desayuno. Y comencé a limpiar. Mi hija. Saldría a trabajar a las 8 y 50 de la mañana. Su trabajo. Era de 9 a.m. A 3 de la tarde. Esta me pidió que por favor. Le pidiera un taxi. Y que mientras trabajaba. Alimentara a sus gatos. Que se encontraban en el sótano. Por lo cual. Hice lo que me pidió. Llamé al taxi. Y ella se marchó. Luego a las 9 de la mañana. Bajé a alimentar a esos gatos. Llené sus platos de comida. Y uno de ellos se acercó. Para que lo acariciara. Pasaron algunos minutos. Y decidí volver a la cocina. Pero mientras pasaba. Me di cuenta que el reloj. Decía que eran las 2 y 53 de la tarde. Pensé que quizás. Había ocurrido un error en la electricidad. Causando que la hora se cambiara. Por lo tanto. Decidí arreglarlo. Pero cuando miré otros relojes. Para corregir la hora. Todos decían la misma. Las 2 y 53 de la tarde. Según estimo. Solo tardé 5 minutos. En darle alimento a los gatos. Sin embargo. Perdí 6 horas. Que no sé. De qué ocurrió. Verifiqué mi teléfono. No habían llamadas. Solo la del taxi. Que había ordenado esa mañana. Verifiqué la computadora. Tampoco había nada. Hablé con los vecinos. Todos me decían. Que no me vieron salir ese día de la casa. Nada fuera de lo común. Por alguna razón. Aún no puedo explicar. Que pasó esas 6 horas. Aunque lo he intentado demasiado. Cuando era pequeño. Como cualquier otro niño. Pasaba horas frente al televisor. Solía despertar temprano los domingos. Para ver dibujos animados. En los días recientes. Me dediqué a buscar estos programas. Que tanto disfrutaba por YouTube. Vi varios videos. Y episodios de Scooby Doo. Así como de otros programas. Que tanto admiraba cuando niño. Pero hubo un programa. Que no pude encontrar. Llamado. Coca-Doo's. En este programa. Tenía un estilo bastante avanzado. Para su época. Era un dibujo animado. Que trataba sobre un grupo de animales. En una granja. Estos animales hablaban. Y se enfrentaban. A distintas situaciones. Los protagonistas. Eran una familia de pollos. Gallinas. Y gallos. Solía estar lleno de chistes. Subido de tono. Como por ejemplo. Recuerdo una vez. Que la madre gallina. Puso un huevo. En un sartén. Para así alimentar. Al resto de pollos. Algo sumamente extraño. Si lo piensas. Le pregunté a mi hermana. Si ella recordaba este programa. Y ella me dijo que sí. Pero que no estuvo al aire mucho tiempo. Hasta recordó la música. Con la que comenzaba. Pero mientras conversábamos. Sobre este programa. Ocurrió algo sumamente extraño. Recordamos un episodio. En el que los protagonistas. Deseaban volverse famosos. Pero a través. Del internet. Para un niño de los años 90. La noción de ser famoso por internet. No existía. Nadie se sentiría identificado. Con esta situación. Así que para la época. Esto no era adecuado. Pero esto no es lo extraño. En una de las escenas. El protagonista. Se filmó a sí mismo. Junto a una vaca. Catapultándose. Por los aires. Realizando acrobacias extremas. Y luego. Subiéndolo. A una web. Llamada. Mootube. Obviamente. Con la intención. De volverse famoso. Le dije a mi hermana. Que para ese entonces. Éramos muy pequeños. Pues no nos dimos cuenta. Que era una referencia a YouTube. Pero entonces. Ella me dijo que esto no era posible. YouTube. Fue inventado para el año 2005. Diez años después. De que viéramos el programa. Por lo tanto. Mootube. No podría ser una referencia a YouTube. Confundidos. Intentamos encontrar este programa. Incluso. Le enviamos un email. A la BBC. Y al canal 4. Pero nadie tiene recuerdos o registros. De que un día. Existió este show. Sin embargo. Mis padres también lo recuerdan. Es como si las únicas personas. Que viéramos este programa. Fueran los que estaban. En mi casa. Esto me llevó a pensar. Que quizás. Captamos algún dibujo animado. Que aún no ha sido producido. Aquí. Quizás. Aún no ha sido inventado. Tal vez. Por eso son las referencias. A YouTube. Y su estilo de dibujo avanzado. Quizás. Captamos imágenes de un show. Del futuro. Era verano del 2010. Me encontraba saliendo de mi trabajo. Cuando decidí. Buscar un lugar para comer. Solía almorzar. En un restaurante de comida china. Pero esta vez fue diferente. Estaba aburrido de comer siempre lo mismo. Y me percaté. De un restaurante. Que estaba cerca de mi trabajo. Un lugar. Especializado en pastas y carne. Su nombre. Era Johunis. Decidí darle la oportunidad. Y comer en este lugar. Era un sitio bastante amigable. Y con buen ambiente. También. Tenían buenos precios. Conversé un largo tiempo. Con varios trabajadores. En el lugar. Y me decían. Que ellos eran. El mejor lugar de pastas. En el área. Sin duda. Volvería a este lugar. Recuerdo que en la pared. Tenían un televisor. Con las noticias del día. Es en este momento. Que comienza lo extraño. De mi historia. Estaban reportando. El arresto de un hombre. Que había entrado a la casa. Del beisbolista. Jorge Posada. De los Yankees. De New York. Este hombre. Había entrado a robar. Y le había disparado al beisbolista. Matándolo en el acto. Esto me sorprendió demasiado. Y también. A los empleados del lugar. Pues seguía de cerca. Al equipo de los Yankees. Luego de esto. Decidí irme. Pero no sin antes. Decirle al mesero. Que volvería. Pues me había encantado. Este restaurante. Al salir. Estaba lloviendo. Por lo que corrí a mi auto. Una vez dentro. Intenté buscar en la radio. Las noticias. Sobre el asesinato. De este beisbolista. Pero solo había música. Y nada fuera de lo común. Al llegar a mi hogar. Busqué en las noticias. Para saber más de este incidente. Pero no decían nada. Llamé a varios de mis amigos. Y todos aparentaban sorprenderse. Nadie. Había escuchado de esta noticia anteriormente. Ese día. Había un juego de los New York Yankees. Pensé. Que quizás sería sorprendido. O reemplazado por un homenaje. A este pelotero. Pero para mi sorpresa. Todo continuó como si nada hubiese ocurrido. Y lo más sorprendente. Es que en el juego. Se encontraba este beisbolista. Pensé. Que quizás entonces. Que las noticias se habían confundido. Y que se trataba de otro jugador. Aunque realmente me estuvo muy extraño. Al día siguiente. Decidí nuevamente ir al restaurante. Pero para mi sorpresa. Cuando llegué al lugar. Este se encontraba cerrado. Ni siquiera tenía el logo de aquel restaurante. Me acerqué a la puerta de cristal. Miré hacia adentro. Y era como si lleva hace mucho tiempo cerrado. No habían sillas. Ni ninguna de la decoración. Que había visto el día antes. Le pregunté a varias personas cercanas. Si este restaurante se había mudado de lugar. O si realmente me estaba equivocando de sitio. Pero nadie. Aparentaba recordarlo. O saber dónde se encontraba. Desde ese entonces. Pasó por este lugar. Recordando el restaurante. Y la noticia. Que observé aquel día. Podría ser. Que ese día que fui. Era el último de este restaurante. Y que realmente nadie lo recuerde. Que las noticias. Se hubiesen equivocado de jugador. Y que realmente no hubiese muerto. O quizás. Exista otra explicación. Lo que si está claro. Es que este evento. Lo recuerdo. Todos los días. Todos los jueves en la tarde. Llevaba a mi esposa y a mi hijo de 4 años. A jugar en el parque. Esto se había convertido en una tradición. Desde que el niño había nacido. Pero esa tarde de febrero. Ocurrió algo que aún no puedo explicar. Como de costumbre. Llegamos a eso de las 4 de la tarde. Era un parque boscoso. Que tenía un lago pequeño. Mientras estábamos en el lugar. Observamos a nuestro hijo jugando. Este estaba cerca de la orilla del lago. Cuando de repente. Levanta su mirada al cielo. Y me observa. Su mirada cambió completamente. Y se acercó a nosotros. Me tomó por la mano. Mi esposa. Se comenzó a reír. Ante esta extraña actitud. El niño. Comenzó a moverme. Para llevarme a otro lugar. Mi esposa. Que estaba leyendo un libro. Continuó riéndose. Pero se quedó sentada en el lugar donde estaba. El niño. Me llevó hasta un lugar. Un poco alejado del lago. Le pregunté. Si ocurría algo. Este se me quedó observando. Y me dijo. No ocurre nada. Solo quiero pasar el tiempo contigo. Aquí. En paz. En la naturaleza. Esto me confundió bastante. Porque la forma en que estaba hablando. Es como si fuese una persona adulta. Luego me observó de nuevo. Y me dijo. Deseo decirte. Que fuiste el mejor padre del mundo. Siempre fuiste amable con nosotros. Me gustaba venir a este parque contigo. Es bueno. Estar de vuelta. Aunque sea una vez más. Si algo me desconcertó. Más allá de que mi hijo estaba hablando. Como una persona adulta. O de que su forma de mirarme. Hubiese cambiado. Fue que estaba hablando en el pasado. Como si estuviese recordando. Algo que pasó hace mucho tiempo. Luego de mirarme. Mira hacia el cielo. Y comienza a jugar. Como si nada hubiese pasado. Intenté preguntarle. Por qué me había dicho esas palabras. Pero su actitud. Había cambiado completamente. Volvió a ser ese niño. De cuatro años de edad. Y apenas comprendía. Lo que yo le estaba preguntando. Hasta el día de hoy. No he vuelto a ver esa mirada. Ni me ha dicho algo similar. Pero aún recuerdo ese día. Pues sentí. Como si estuviese hablando. Con alguien distinto. Alguien que me conocía. Por mucho tiempo. Y que por alguna razón. Había vuelto a ese lugar. Aunque fuese por un instante. Me sucedió hace algunos años. Cuando trabajaba en una fábrica. Ubicada en Chihuahua, México. Tenía el turno nocturno. Y en aquella época. Iba al trabajo a las nueve de la noche. Una noche. Cuando llegué al trabajo. Mi supervisor me vio con cara de confusión. Y me preguntó. Qué estaba haciendo ahí. Le dije. Trabajo hoy en la noche. Y él respondió. Me dijeron que habías llamado hace unas horas. Reportándote enfermo. Quedé confundido. Y le dije que probablemente. Fue otra persona la que llamó. Y se confundieron. El inicio del turno. Fue algo extraño. Pero seguimos la rutina. Y nos posicionamos cada uno en el lugar que correspondía. Fui a la sala de control. Donde generalmente me quedo. Este lugar. Está en medio. De la zona de producción. Y también de una línea. Y tiene control directo de todas las cámaras. Puertas. Teléfonos. Y todo lo demás. Los teléfonos. Grababan todas las llamadas. Y yo tenía bastante curiosidad. De escuchar. La persona. Que supuestamente. Era yo. Era una fábrica muy pequeña. Así que. Realmente. Mi supervisor. No se enojaría. Teníamos la confianza suficiente. Para que yo revisara las cámaras. Los teléfonos. Y todo lo relacionado con seguridad. Así pues. Eché un vistazo al mensaje. Decía que llamé alrededor de las 6.50. Y que informé que había enfermado mientras arreglaba el desorden que la tormenta había provocado. Había caído una fuerte lluvia la noche anterior. Y fue bastante caótico. Pero no había sucedido nada que yo tuviera que arreglar. Todo muy extraño. En ese momento. El supervisor entró en la sala. Además de compañero de trabajo. Como dije antes. Él también era mi amigo. Y empezamos a hablar sobre la rareza de todo eso. Mientras él estaba conmigo. Decidí llamar a la casa. Mi madre. Había ido a cuidar a mi hija pequeña. Para que no se quedara sola. Quería contarle aquella loca historia. Tomé el celular. Y escribí el número. Después de llamar dos veces. Una voz ronca. Y misteriosa. Contestó. No supe qué responder durante algunos segundos. Entonces. Le pregunté. ¿Quién habla? Y él respondió. Habla Miguel. ¿Quién es? Mi cabeza empezó a dar vueltas. Pues mi nombre también es Miguel. ¿Quién es Miguel? Entonces. Casi le grité. ¿Dónde está Ana? El nombre de mi hija. Este hombre. Me respondió. Ana está dormida. ¿Quién habla? Estaba tan nervioso. Que incluso aventé mi celular a la mesa. Y le dije a mi supervisor que me cubriera. Que necesitaba ir a casa. Y me dirigí corriendo a la puerta. Pude escuchar a David. Mi supervisor. Tomar el teléfono. Y decir. Bueno. Seguido de un. ¿Pero qué diablos es esto? Bastante fuerte. Corrí hasta mi auto. Y conduje a una velocidad muy por arriba de la permitida. Mi mente trabajaba muy rápido. Estaba sobrepensando. Entré a la casa. Bruscamente. Y mi madre e hija. Estaban acostadas en el sofá. Viendo la televisión. Se impresionaron bastante de verme ahí. Completamente preocupado. Les pregunté sobre la persona que estaba con ellas. Y Ana. Mi pequeña hija. Me dijo que nadie había estado ahí. Después de una conversación. Considerablemente larga. Intenté llamar a mi supervisor. Para explicarle lo que estaba sucediendo. Pero el teléfono de la casa estaba completamente muerto. Regresé al trabajo. Y cuando entré a la sala. David me miraba un poco raro. Me dijo que cuando salí corriendo. Tomó mi celular. Y la persona al otro lado de la línea. Sonaba como yo. Pero un poco más ronca. Se asustó un poco. Así que colgó. Un minuto después de ver mi auto salir del estacionamiento. Supuestamente le regresé la llamada. Y le pregunté a David. ¿Qué diablos estaba pasando? Mi supervisor. Me dijo que sonaba molesto. Que según yo. Le dije que estaba enfermo. Y que no me molestara. Que dejara de llamar. Y entonces colgué de una manera muy grosera. Después de convencer a David. De que yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Él asintió. Y volvimos al trabajo normal. Poco después. Poco después. Me enteré que la línea telefónica de mi vecindario. Había sido cortada la noche anterior. A causa de la tormenta. Por lo que. Prácticamente. Era imposible que. Alguien hubiera hecho llamadas desde mi casa. Ha pasado el tiempo. Y no me puedo quitar. Ese evento de mi cabeza. A veces. Creo que. La persona con la que hablé. Era. Otro yo. Entre la realidad y la fantasía. Se encuentra una línea muchas veces indistinguible. Historias de momentos. En que las leyes físicas aparentan detenerse. Dando paso a lo inexplicable. Que si lo que has considerado real toda tu vida. Nunca lo fue. Te invito. A adentrarte en los fallos de la realidad. Quiero darle las gracias a Cronhair Oficial. Por colaborar en este video. Dejaré su canal. En la descripción. Si te ha gustado este video. No olvides darle pulgar arriba. Y compartirlo. Si aún no lo has hecho. No olvides suscribirte. Y recuerda. No asumas nada. Cuestiona todo. Esto fue. Hypnos. Morfeo. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.